El juicio se realizó en el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, donde la Fiscalía General de la República Salvadoreña acusó a la joven Evelyn Beatriz Hernández de dar a luz en una fosa séptica de su casa el 16 de abril de 2016. La joven negó la acusación de la Fiscalía y aseguró que el aborto fue producto de un accidente. Luego del nacimiento de la criatura, Evelyn fue trasladada al Hospital Nacional de Cojutepeque por sufrir una fuerte hemorragia. Los médicos que la atendieron en estado crítico informaron del caso y fue así como las autoridades iniciaron las investigaciones sobre lo ocurrido. La policía se presentó a la vivienda y procedió a supervisar el lugar, encontrando sangre alrededor del baño de la fosa séptica, donde también se encontró el cuerpo del bebé de 32 semanas de gestación. Posteriormente lo sacaron sin vida para realizarle la autopsia. La defensa de Evelyn manifestó que ella había tenido un embarazo asintomático y que no sabía que estaba en estado de embarazo, por lo que había confundido los dolores de parto con dolor estomacal y por esa razón había ido al baño. Vemos que es nefasto, que es lamentable, negativo para la justicia a favor de las mujeres y en particular a favor de Evelyn Beatriz Hernández Cruz, porque la jueza no ha basado su fallo en cuestiones muy técnicas, sino que simplemente en prejuicios y dichos que ni siquiera se lograron acreditar. Creemos que ha sido totalmente excesivo y desproporcional el actuar de la fiscalía y el actuar de la jueza. Organismos defensores de los derechos humanos defienden a Evelyn y aseguran que la condena de la joven es un acto de injusticia cometido por el tribunal y la fiscalía salvadoreña. Alegan que con la condena de 30 años de prisión están destruyendo la vida de la joven, quien ha retirado su inocencia y pide que se haga justicia en su caso. Se espera que abogados defensores de casos como el de Evelyn se pronuncien en las próximas horas y anuncien medidas para apelar el fallo del tribunal.